¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Hoy, al fin, vamos a ponernos como objetivo conseguir esa apreciada bici, nuestro primer vehículo No consume gasolina, hacemos piernas, fortificamos los cuádriceps, así que nos vendrá bien Recordad, gente, que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis el enlace abajo Pop and Peels Tío, va a haber de todo, va a haber de todo Menos... Lo que necesito ¿Esto es de hierro? Si tú lo dices ¿What? Vale, repara esto Zombie Este mola mucho más como lo han hecho ahora, la verdad Bien Unos guisanticos Hostias Que no puedo verme bien por aquí Por el mostrador Vale Venga, rompelo, enfermera Rompelo ¿Habrá arriba cajas ocultas o algo o qué? Seguramente podría haber subido por algún otro sitio, si de hecho aquí hay una escalera Amigo Hostias, ya ves Que hace edificio y tal, ¿no? Debe decir que de momento mucha cosa útil no es que haya habido, eh Hasta aquí un huevo de zombie La mayoría están muertos No obstante Vale, unos guantes ¡Hoy va! Casi me da Arrodora de pierna de chatarra También está vivo Vale, también esta Estoy a punto de llegar a otro level Muerto y basura No parece haber aquí mucha cosa Eh... ¿Aquí detrás qué hay? ¿Nada? Parece que hay algo aquí detrás, eh Uf Es como un espejo falso No, mierda No quería venir aquí Es como un sótano Mucho ruido de zombie ¡Wow! ¿Quién me ha dado? ¿Me ha dado ella? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado ella? Eso ya está por fuera Basura Voy muy a petar, eh Vale, vamos a volver Que yo quería volver Son las 10 de la mañana Quería pillar aquí Ya ves Anda tú Vale, voy a volver, voy a volver Vale, estamos aquí ahora ¿Por dónde? Por aquí Vale, es verdad Vaya follón, ¿no? Ah, que aquí hay más tienda Eso no ha muerto, creo No Ahora sí Nada por aquí Ahora aquí no voy a poder coger mucha cosa ya Por no decir nada ¿Esto qué es? Té de vara de oro Tómatelo Vale Pues vámonos Una librería, tíos Tiene que haber negocios de todos los tipos menos librerías ¿Sabes? Esto es muy grande En serio no hay ninguna librería Si hay un jardín y todo aquí Un invernadero ¿No hay ningún crackabook? ¿Really? Basurero 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 ¿Eso qué es? ¿Otro working stiff? ¿No? ¿Qué es eso? Comida Shamway foods Hay de todo Menos una puta librería parece Una mini horda Hasta puticlub tenemos, ¿sabes? En el pool Tengo dos puntos para gastar El bat es la hostia Sinceramente Pues ahí tampoco tiene pinta de haber na Tiene una zona residencial Todo por allí Airdrop Vamos a darle esto a este Le venderemos cosas también Le quería comprar yo El mod de la hacha ¿No? No, el mod de la hacha Lo he comprado Ah, no, lo quiero comprar ¿Te habéis dicho que desde arriba Le puedo ver la caja fuerte? Tiene una trampilla arriba Sí, pero como para lutear La caja fuerte Yo creo que no, ¿eh? ¡Piérdete! ¿Qué tal? Vengo a por tu XP El edad de cargado Consume mucha resistencia Y no renta Me da la sensación A ver Vender Wow Espera ¿Qué va a pasar? Armadura de pierna Con parches Me la ha cambiado ¿Por qué me la ha cambiado? ¿Se le ha dado a vender? Ah, que me tiene que dar algo aquí Vale Más a los ciervos Me parece una hoja dentada Madre mía Me voy a dar 200 balas de pistola ¿Puedo ver tu inventario? A ver Cómprame esto Y esto ¿Un carro de madera lo quieres? No ¿Una semilla de maíz? Not bad Cómprame eso El rifle de caza me lo voy a quedar Porque teniendo el AK en verdad Me lo voy a quedar Por si Yo que sé Me lo voy a quedar La olla la quieres 5 Madre mía No damos a cuenta venderla Pero bueno O sea Quemarla Ah Creo que ya Le puedo vender una llave inglesa Pasa que no es que pague demasiado esta mierda Puedo venderle estas dos Vale A ver Modificación de ajuste de mejorado Tesoros Receta del 1600 Receta De maíz Del super maíz Aumenta ligeramente el retroceso Hacerlo en signo automático Vaya cosa más rara todo Y el de la pala Así que lo compraré Este Estoy tentado Es que Este no lo voy a pillar Me iría por Iría por el de la cadena No sé cuándo lo tendrá Ni si lo tendrá Supongo que algún día lo tendrá Vale Dame algún otro trabajo Suministros entre Yo creo que lo que más paga Es eliminar zombies Pasa que están a tomar por culo Dos kilómetros ¿Sabes? Voy a ver para hacer la bici Y así podemos hacer esos Esos Y buscar más fácilmente Un crackabuck Por aquí no tengo nada cocinado Y aquí solo tengo un huevo Vale Estas zonas también Mételas ahí He guardado algo por aquí Tengo siete huecos Es como si me faltase Dejo la pala ahí Vale a ver Modificar Le ponemos esto Perfecto Gasolina Gasolina guardaremos aquí dentro Ya tenía gasolina Vale Quemaremos el plomo La semilla de maíz Guárdala ahí Vamos a quemar Esto Quemaremos también el plomo Bicicleta Rueda Rueda A ver Hierro forjado Hierro forjado Sería Un, dos, tres, cuatro ¿Qué más? Polímeros de chatarra Treinta y dos No creo que tenga treinta y dos Uh, sí que tengo Treinta y dos Perfecto Aceite dos Creo que tengo dos Ah, me faltan otros dos Claro Bueno, eso para dándole a un coche Carbón diez Me faltan seis de carbón Y ácido Tengo bastante Dos de ácido Bueno, cuatro de ácido No, no Dos Dos Vale O sea, me faltan seis de carbón Y dos de aceite Voy a hacer una rueda de mientras A darle aquí el coche Tengo uno de aceite Y carbón 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 he visto bastante Pero no sé si tengo alguno marcado de carbón La verdad Esto lo te ha visto Venga Uno de aceite Bueno, si me puede dar más, mejor, ¿no? Pero con uno me conformo Eh, me ha dado una rueda Ah, no, es la que he crafteado yo, ¿no? Me había emocionado Cero aceite Por ahora Ah, lo da en la etapa final El aceite, quizás Ah, o no Ah, me ha dado uno de aceite, sí Ah, no, me hace falta otro de aceite Espera Ah, vale Me hacían falta otros Me hacían falta dos de aceite Mardito Te lo tengo que comer, sí Pero no he pillado nada de comida Tengo una comida muy baja Hay dos coches más City Fire Dame uno de aceite, por favor Por favor No, estaba en la última también De un coche enterito Que voy a darle a lootear Aunque ya esté looteado Y los nidos ya no me dan plumas Los troles Tampoco me va a dar, ¿no? Ahí hay uno también Vamos a darle a esto A ver qué nos da Ah, que esta se puede usar Esta está entera Esta se me entera Ok Si no hay motor No hay aceite Lo tengo que haber motor ¿Me ha dado aceite? Ahí había motor Este igual me ha dado un aceite Mira, seis de aceite Tú, en el maletero De hecho, este lo voy a dejar No, ya me acuerdo dónde está Ya aquí tenemos carbón Madre mía, tú Perfecto Ah, no, esto es piedra Esto es piedra, sí Fuck Hombre, dos huevos Nice Carbón No sé si llegué a marcar Hierro Ah, sí, mira, carbón Vamos a volver entonces Que hay uno cerca de casa Parece ser Esto no es también carbón De hecho, sí Perfecto Segundo Voy a pillar más carbón ya que estoy ¿Y esto? Pone abierto Abierto ¿Qué, qué, qué, qué? What? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Parece un búnker de algún tipo Siempre hay un punto débil Parece como un búnker No sé si habrá parte inferior Ah, que estos son dos Dale Ah, que estaba la puerta abierta Yo es que necesito romper Si no rompo, no, no Uh La receta del lúpulo Y la receta de la patata Hostia, tú Ah, muy... Otra de la patata Pensaba que era la de... Hostia, hostia, hostia Poca broma, eh El huerto se viene Sí, sí, sí Eso baja, eh Hay un banco de trabajo ahí también Aquí hay un par de cajas Ahí tenemos munición Voy a ir a comer ya Intacto Una pala level 2 Hostia, esto no sé qué es Pero... ¿Qué va a haber aquí? ¿Un váter o qué? Un horno La receta del café Joder El viaje de este sitio Ha resultado ser muy worth, eh Me falta la... La semilla del maíz La tengo La tengo ya la del maíz También Necesito Masterchef ¿A qué nivel? Nice Un punto aquí Y podremos Hacer este juego de verduras Hay que empezar a plantar Entonces, eh Anda, me vienen a buscar Mira los que tú Qué listos Señora, las bragas Señora Madre mía Suerte que al menos Lleva bragas Supongo ¿Estás muerto? Hay más zombies, eh Mierda No quería bajar aún Pero no sabía por dónde iba a subir Trabuco level 5 Ah, vale Por ahí Tío, es que un casco de minero Bueno, un mod de luz Me vendría de puta madre aquí En verdad, eh Ahí está Nosotros, sinceramente La visión nocturna Es un poco overkill Vale, voy a matar a este zombie Y vendremos a voltearlo con calma Esto Aquí tiene que haber cosas Posiblemente Inteligentes Interesantes Ah, mierda Pensaba que podría pillar A ver si había Algún huevo ¿Qué está aquí detrás El zombie? No sé Señora Un poco de munición Escondía Nueve balas más Vale, vamos a volver Pues ya podría Empezar a plantar Ya puedo hacer huerto Parece que para el huerto No hacía falta Algo hacía falta Para el huerto Para ver Para ver que cocinar Pasa que claro Claro que tengo uno de estos También Es verdad 64 de comida Tengo otro huevo Ah, pensaba que había pillado Vale, a ver Da, o sea Haz huevos con tocino Solo uno Solo uno de carne a la parrilla Haz Diez De carne a la parrilla Vale A ver Aquí también esto lo guardamos Hacha Esto lo podría despedazar Pero bueno Esto lo venderemos Otro huevo Level 5 Me lo puedo quedar Esto lo rompemos La que yo tengo Que nivel es 3 también Vale, pues eso también Para vender Junto con esto Tengo ya las dos ruedas Correcto La semilla de patata La venderemos La segunda semilla de patata Carbón, tela Todo eso Aceite para abajo Y el hierro para quemar Vale A ver Bici Ruedas Vale Chasis 5 de hierro forjado 1, 2, 3, 4, 5 2 de embalar 2 de mecánica 2 de embalar 2 de piezas mecánicas 2 de cuero Y 2 resortes 2 de cuero Y 2 resortes Esto se hace aquí, ¿no? Chasis de bicicleta Fabricado 30 segundos Vale ¿Qué más? ¿Una pieza mecánica? Y Manillar Que el manillar Es 2 más De cinta de embalar 2 de cuero Otro de pieza mecánica 2 de cuero 2 resortes Y 6 tuberías Ah, vale, sí Y 2 resortes más Pues tenemos bici, gente Bueno, a ver No todavía Pero se viene Se viene Se siente Bici presidente Vale Manillar para bicicletas 30 segundos más Vale 145 de estamina máxima Poca, bro Y bicicleta Y bicicleta Bicicleta Let's go Tenemos bici Tenemos bici Tenemos bici Nuestra casa Tu super pro Vamos a pillar Esto Haremos Adoquines 500 Martillo de orejas Lo gasté Claro Me pedía El martillo de orejas Pide mucho Voy a pillar un hacha Eh Que total Bueno Bueno, con la llave ingles Igual puedo Mejor algo No No puedo Vale Lo que pasa es que Primero Probablemente Me gustaría Hacer Todo esto Vale A ver Recetas Bloque de baldosas Haremos Son nueve ¿No? De largo Creo que haré otros 500 Me van a hacer falta Hacer bastantes Bastantes más Forma Rampa Y esto lo pondremos ahí Vale Esta no creo que me la deje poner Tampoco ¿No? No Forma Esto Perfecto Ahora aprovecharé para hacer esto Minar Un poquito igual Y por la mañana La bici Nuestra bici ¿Puedo modificarla? ¿Que le puedo poner a la bici? Vale Esto lo podremos pintar ¿Pasa que cuánta pintura me queda? Muy poca probablemente Consume uno de pintura Cada cosa de estas Vale Me esperaría acumular más pintura Antes de Antes de pintar nada Porque Porque si no tú Bien Todo esto es todo Hacer todo de adoquines Menos la parte de arriba Esta Vamos a hacer todo de adoquines También Y luego podremos Ponernos con la parte de abajo Pero esa todavía Menos prisa Son No sé cuántos A ver Esto lo ponemos ahí Me va a hacer toda la piedra Me van a hacer falta Voy a hacer esta Hay que pasar por madera Primero tú Hostia Es verdad Va a hacer falta Tanto los adoquines Sí Porque esta capa De aquí está como Digamos que es la capa baja ¿Sabes? Tengo tres puntos para gastar O sea Hay que mirarlo bien Tengo tres puntacos Tres puntos son bastante Creo que una de estas Ahí por ejemplo Lo dejaré de De piedra O sea de madera No, esa no Esa de ahí Lo dejaré de madera Porque haré una puerta ahí Y miraré para allí Haré un túnel para abajo Y será donde lleguemos A la parte de abajo Tenemos aquí la mina Creo Ah, es verdad Que iba a hacer la puerta Ahí, es verdad Es verdad Bueno, es igual Ya lo romperemos No pasa nada La madera era más acogedora Pero tranquilos Que se puede pintar Se puede pintar Había pillado toda la piedra Que ahora son las 2.46 Vale Entonces lo que os digo De pintar es Porque yo ahora puedo coger Fase que tengo poca pintura Y no voy a poder pintarlo todo Pero Puedo hacer la pintura Y el pincel ¿Dónde lo he dejado? Aquí Puedo escoger por ejemplo O sea, mira Hay de todo tú Puedo escoger Ladrillo Puedo escoger Pues como Hierro industrial Hierro más oxidado Tejas Paltejao Madera incluso Un poco más bonita Corona de madera de roble Madera de roble Forrado de madera de roble Techo de metal naranja Vaya de madera Madera pintada 2 Ahora hay un montón Para coger Madera del oeste Hay un montón Puedo hacer Por ejemplo Podría hacer Lo La parte de abajo Hacerla como de piedra Lo que pasa es que no estoy fundiendo Toda la pintura Pero a ver como queda Ya conseguiremos más ¿Eh? Pues si fuese una barandilla abajo ¿No? Así mola El suelo puedo poner un Por ejemplo Rollo darle color Aunque el suelo habría que hacerlo de suelo Suelo Pero bueno El suelo puedo darle un color más ¿Sabes? Y hacer todo así Lo que pasa es que ahora no me da No me da ya La pintura no me da Me queda para hacer 10 solo El techo lo puedo hacer de otro tipo de madera O de otra cosa Me queda uno De pintura Pero veis Claro Entonces luego puedo hacer eso también de otra cosa El techo pintarlo de no sé qué Eso de dentro pintarlo negro O sea da igual como lo hagas Luego lo puedes pintar Easy peasy Que pesado tu con meter eso ahí Vale vamos a guardar la pintura Uno de pintura Pero para hacer yo pintura Necesito la estación química creo No es difícil Pero necesito la estación química Vale pues vamos a ir Dame esto Vamos a guardarlo allí Hostia En verdad no sé por qué he salido Porque no me he acordado Que la tenéis todavía Llegan a verme Y estoy muerto probablemente Me iré acercando para matarlos Por la mañana Ya se han calmado Y va a ser por la mañana ya en breves Hola No me ven todavía Repartiendo 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 hostias Por doquier A dormir Esa bici eh Que se va a venir pronto A ver si el próximo día Podemos tenerla hecha ya Para podernos mover más fácilmente Poder ir a explorar un poquito más lejos Si tengo alguna misión a un kilómetro y pico Pues no estarme todo el día Para ir y volver Estaría bastante bien Pero por ahora hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Saludos amigos Adiós Adiós ¡Gracias!